Hola amigas y amigos, ya estamos aquí en Tixus, un programa más de mitos, Ariel Luis y Yas, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿tú? Muy bien también, ya aquí listos para grabar el otro de mitos con M Uno más de mitos con M, y antes de empezar, quiero darles las gracias a todas las personas que están usando el hashtag Porque nos han facilitado la pinche vida como no tienen ni idea Como les hemos dicho, este programa, esta serie de mitos, la hacen ustedes Y nos han facilitado mucho la vida con los hashtags Así, búsqueda rápida y en Friega encontramos un montón Entonces, para no hacer más el cuento largo, una vez más, gracias y vamos empezando Vamos empezando, aquí enviaron unos a... Estás en YouTube, güey ¿Y tú? Ajá Este, y si nos encontré rápido, mira, hay uno Este creo que no está tan acá, pero bueno Se llama Yo Lino, el vato que lo envió Chido Si tengo problemas de sobrecalentamiento del motor, ¿conviene cambiar el tipo de refrigerante? Su carro es Buick Enkleid 2011 No ¿Qué es eso? No, el refrigerante, el tipo de refrigerante no te va a causar problemas de sobrecalentamiento Este, y tampoco te va a ayudar la gran cosa Los problemas de sobrecalentamiento, hay como mil causas Este, puede ser desde un switch, el bulbo de la temperatura que no esté funcionando bien El ventilador está chafeando Este, que no esté cargando bien, inclusive el auto, el alternador Un montón de cosas, alguna fuga, alguna cabeza torcida o algo así Este, no cambies de refrigerante, mejor lleva a que lo revisen y que se haga una reparación como Dios manda Quería hacer acá como la, pues a la mexicana, ¿no? Pues si le cambio el refrigerante, si le pongo el parchecito No, hay que revisar los carros, ¿no? Hay que revisar fugas, goteos, todo eso Eso, empaques, muy importante los empaques, ¿no? Ya cuando se van desgastando, pues empieza a filtrarse todo La gotita tradicionera Agua Ahora, no lo mandaron ahí, pero es un mito relacionado con el sobrecalentamiento de los autos El quitarle el termostato Ah, sí, sí he visto varios de esos Eso es una creencia arraigada y es un mito total, no lo hagan O sea, quitarle el termostato es como para no ver que se sobrecalienta No, 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 el termostato regula el flujo del refrigerante No es el que marca la temperatura, no es el sensor de temperatura Pero precisamente, hablando del termostato Es creencia arraigada, los papás, los abuelitos de muchos Se está calentando, hay que quitarle el termostato Para México no sirve porque aquí no hace tanto frío como en otros lados No tiene nada que ver con frío Primero, ¿cuál es la función del termostato? Cuando el auto está, el motor está frío, ese termostato está cerrado Es una válvula que se cierra y no permite el flujo entre el refrigerante que hay en el motor y el radiador Entonces simplemente está ahí detenido el flujo cuando está frío ¿Para qué? Para que cuando prende uno el auto estando frío, prende uno el motor Al no haber flujo se calienta rápido Llega a su temperatura normal de operación y esa válvula se abre Y ya permite el flujo de ese refrigerante que está en el motor hacia el radiador Para que se enfríe y vuelva a entrar menos caliente y así esté funcionando ¿Qué pasa cuando se lo quitas? Está frío el auto, lo prendes y pues sí, tarda mucho más en calentarse O más a secas Pero ¿qué pasa cuando ya alcanzó su temperatura normal de operación? Y no hay termostato, entonces el flujo es libre, totalmente libre ¿Qué pasa cuando llega el refrigerante ya caliente del motor al radiador? Y fluye libremente Fluye tan rápido que no se alcanza a enfriar Entonces lo vuelves a inyectar caliente La bomba lo vuelve a chupar al motor caliente Y lo mandas más caliente No se alcanza a enfriar Y eso provoca que se sobrecalienten los autos El quitarles el termostato Porque el termostato regula el flujo Al regular el flujo Cuando sí está instalado El líquido caliente fluye más despacio Hacia el radiador Como es más lento el flujo Alcanza a enfriarse Con el aire de la carretera O de la calle o del ventilador Y llega el motor ya frío Si se lo quitas no se alcanza a enfriar Y lo vas a sobrecalentar más Muy bien, no le quiten el termostato Y recuerda Yo, ¿cómo se llama? Yolino Lleva tu auto con un mecánico Sí, que lo revisen Cambiarle el anticongelante Creo que es la manera más Pues no es una solución Nada más es gastar dinero Sí, no es una solución No es una solución Ahí va otro Vamos a ver, ¿qué más hay? Otro, uno de Jorge Delgado Ah, y esta es pregunta Para Luis A ver Dice, ¿hacer punta tacón En un coche normal ¿Es malo? No Punta tacón Es el levantar Como reparar el carro Como hacerlo que levante El chaval Oigan, yo sí soy aprendiz Pero muy aprendiz Pero no Punta tacón Es una técnica Que se usa en las carreras En los circuitos En específico Cuando vas a bajar De cambio De base de tercera Segunda O algo así Aceleras Y frenas Y frenas Y también cuando vas a salir De la curva Cuando vas a frenar Lo que haces básicamente Es Estamos hablando De autos estándar ¿Sí? Lo que haces básicamente Es Subir las revoluciones Del motor A las revoluciones Que va a llegar Para cuando bajes De cambio O sea Tú vas en tercera Y bajas a segunda Vas a Por decir algo Dos mil revoluciones Y bajas Y vas a subir a tres mil Cuando sacas el cloche Y va a frenarte el carro Cuando estás en una Carrera En un circuito Tú no quieres Que te frene el carro A medio circuito A media curva Perdón Porque puedes perder el control Puedes colearte Etcétera Pero sí necesitas Bajar de cambio Para que cuando vas a salir De la curva Salgas Bien traccionado Y con velocidad alta Entonces ¿Qué haces? O que sea Que hacen los pilotos Cuando andas En un circuito A la hora de entrar A la curva A media curva Bajas el cambio Pero para que no te frene El auto Aceleras Con la punta del pie Del pie derecho Aceleras un poco Pero a la vez Con el tacón Vas frenando Y tu pie izquierdo Está en el cloche Ya, ya, ya Aceleras Y frenas Al mismo tiempo Pisas el cloche El motor Se revoluciona Bajas el cambio Sacas el cloche Y sueltas Y no No te frena Ya, ya, ya Entonces ¿Es bueno hacerlo En autos normales Que no están hechos Para correr? No es bueno El 99% de la gente No va a saber hacerlo Se le va a tocar el pie Entre el freno Y el acelerador Y se va a dar En su madre No inventen cosas Eso Háganlo Cuando vayan a un circuito Y no haya riesgo De que a una pista De carreras Y no haya riesgo De que salen En la torre Bajo la supervisión De expertos Supongo en este caso También Porque pues O sea Tienes O vas con la Con la suerte De que se te pueda Derrapar O incluso hasta Voltear el auto O Por lo regular En un circuito Las condiciones Son muy seguras En una pista De carreras Lo peor que puede pasar Es que te vas Contra una barda Un muro Pero aún así Se necesita Mucha práctica A mí me costó Más de un año Estar practicando Y practicando Y practicando Para dominarlo En un auto estándar No lo vayan a hacer Aquí en las vueltas En un Me costó más de un año Y como tres juegos De llantas Porque aparte Supongo que La pregunta Va para hacerlo Dentro de O de la ciudad Porque pues O sea Cualquier En cualquier vuelta Podría cualquier Cualquier persona Que se cree piloto Intentar hacerlo Y ahí se va A estampar Contra el muro De contención Nada más Punto tacón Solamente En autódromos En pistas En circuitos No sirve de mucho Hacerlo No velos Y en cuarta milla Mucho menos No quieres frenar Y por otro lado En carretera Y eso van a estar Arriesgándose Arriesgando a otros Háganlo Jueguen con él Denle en su madre Al carro Denle en su madre Usted solos Solos En un autódromo Nada más Vientos Eso fíjate Que yo Ahorita que lo estabas Mencionando Dije Pues si yo lo hago En la moto Mientras voy dando vueltas Voy frenando Y acelerando Para que no se me vaya La moto Ahora sí Para que no me Impulse hacia adelante Exacto Pero bueno Eso son motos Nada más Otra De Cristian Terán Yo tengo un mito ¿Es cierto Los autos van acumulando En el motor En las válvulas En las cámaras de combustión De los cilindros Van acumulando depósitos de carbón Esos depósitos de carbón Primero hacen que fluya Con más turbulencia El aire que entra A las cámaras de combustión Cuando entran las cámaras de combustión Y ahí hay residuos También la combustión No es tan eficiente Entonces ¿Qué pasa? Si Se hacen más burros Empiezan a hacer Más gastalones Etcétera ¿Eso cuando no aceleras? Cuando no le das Una corretiza De vez en cuando Este Si es bueno Darle una corretiza De vez en cuando Y más que una corretiza Revolucionarlo Pero por periodos Decentes del motor Digo por periodos Decentes ¿A qué me refiero? Una ida a carretera No se trata De que vayan A 180 200 Matándose En su versa Que no llega Por cierto Este Pero Si Manténganlo A altas revoluciones Unos 20 minutos Media hora Altas me estoy Refiriendo a Si tu motor El redline Empieza en 5000 Pues llévalo Hasta 4500 4700 Por unos 20 minutos Es Hay algo Que está Medio de moda Que le llaman Italian tuning O afinación italiana Este Que es El descarbonizar Las cámaras De combustión Y las válvulas Por medio De las altas revoluciones Del motor O sea Lo empieza A limpiar Digamos Eso lo hace Ferrari Con las altas revoluciones El aire Entra más fuerte A la La misma temperatura Empieza a romper Esos residuos De carbono Esa carbonización Y los expulsa A través del escape Eso lo hace Ferrari Para sus autos De competencia Y para los autos De clientes VIP Etcétera Lo hace Ferrari En Maranelo No lo hace aquí En la agencia De De la ciudad Este Y se puso muy de moda Y ya todo el mundo Quiere hacerle Italian tuning A su Versa Y a su Zuru Y a su Caribita Corralona Digo Hasta cierto punto Si tiene bases ¿Por qué? Porque estás De todo modo Limpiando Y descarbonizando La cámara de combustión O sea En cualquier auto Se puede hacer eso Si Pero hay que hacerlo Insisto Con cuidado No se trata De exceder Límites de velocidad Se trata De llevar Las revoluciones Del motor Lo más altas Posibles Durante un periodo De entre 20 minutos Media hora máximo Por ejemplo Aquí en la ciudad ¿Dónde se podría hacer eso? En ningún lado Solamente carretera Salen Un trayecto De no sé 20-30 kilómetros A donde vayan Al menos Váyanse en tercera A 100 Eso los va a llevar A 4500 O bueno Cerca de su redline ¿En tercera Hasta 100? Si O sea Digo Cada auto Es diferente Cada motor Es diferente El chiste Es llegar Cerca Del límite De revoluciones Durante unos 20 minutos Tiene que estar Su auto Bien En todos los sentidos Porque Si traen un problema Como en el mito anterior Del sistema De enfriamiento Y lo traen 20 minutos A 5000 revoluciones En 10 minutos Se les va a desvielar Si igual Y eso Por ejemplo Cada cuánto se podría hacer Porque no es O sea 20 kilómetros No es mucho No Cada 6 meses Cada año Una salida Que van a Un paseo Cerca de su ciudad Algo así Aquí en Guadalajara La chepala O que se yo Llévenselo 20 minutos Cerca del redline Si es automático Pues sorry No se va a poder mucho A menos que traiga Cambios en el volante O bueno Cambios Simulando Cambios manuales Pero Si le ayuda Al auto Darle una correteada Una desentumida De vez en cuando Si le ayuda De vez en cuando Estoy hablando Una vez cada 6 meses Algo así Si no Con que una vez al mes Le den una correteadita Que lo suban A 120 Altas revoluciones Por 5 minutos Previene O hace Que se formen menos Ok Es mucho más sano Pues darle Darle velocidad Pues a ver Si Si Ok Viene otro de Carlos Velázquez A ver Mitos con M Es verdad Que un auto Con motor A diésel Va a arrancar Mucho más rápido Que el mismo auto Con motor a gasolina Por la diferencia De torque O influyen Más factores En el motor En el arranque No solo el torque No De hecho es totalmente El torque Y si es cierto Vamos a poner Autos similares El Peugeot 301 Diesel Y su versión A gasolina El 0 a 30 40 km por hora Lo va a hacer Mucho más rápido El vento Digo El 301 Diesel O aplica También para el vento O cualquier otra Versión que haya De autos Diesel y gasolina El 0 a 30 El 0 a 40 Lo va a hacer Mucho más rápido El que tiene Motor diesel Pero en el 0 a 100 Lo más probable Es que el de gasolina Se lo lleve ¿Por qué? Porque el torque De los motores diesel Es mucho más grande No me acuerdo exactamente De las cifras Según yo Son casi 200 libras Pie de torque Que tiene El motor de gasolina Del vento Por ejemplo Contra 110 Que tiene El de gasolina O 105 Una cosa así No me acuerdo exactamente Pero bueno No es mucho Si el torque Lo que hace Es ayudarte a arrancar No y aparte Aparte por ejemplo En un O sea Vamos En unos arrancones Pues no le serviría de nada No Por ejemplo Pero es lo bonito De los autos Con motor diesel En la ciudad Porque en la ciudad Los que nos gusta Emocionarnos Correrle Tanto Ok Sin exceder límites De velocidad Ni exponer nada Lo que quieres Es llegar primero De este semáforo Al otro Que está A 110 metros Si Que yo creo Que los llegas En 60 kilómetros Por hora En lo máximo Que podrías alcanzar Cuando mucho Yo creo Si Entonces Con un motor diesel El torque Te va a dar el arranque Para llegar primero A ese semáforo Aparte Te ayuda a economizar Si Si Pero bueno Ya estás hablando De exigirle Entonces Bueno Si así no ahorra Si ahorra De todos modos El diesel Pero En la misma comparación Con una gasolina Se ahorra Pero pues Si le vas a estar pisando De esa manera Mejor no Exacto Ok Mauricio Cruz L Este Este Creo que lo habíamos tocado Bueno no sé Bueno no lo habíamos tocado Yo no he tocado a ese guay Es de No Habla del Del freno de mano Es cierto que Al activar el freno de mano Es mejor hacerlo Con el botón apretado Para no desgastar Los dientes Es un seguro Si en los autos En la mayoría Sobre todo En los viejos Ya los nuevos Hay los que no traen botón O traen una palanquita Como sea Pero Mira Los dientes De ese Del freno de mano Tradicional de palanca Se pueden desgastar En unos 48 años Entonces Si quieres que te duren Unos 80 Si Ponle Obviamente La mayoría Es molesto A mi por ejemplo Yo lo uso Porque es molesto Pero De eso A que Se vayan a desgastar Los dientes Bueno pues De 48 años Que me dure 60 Me da lo mismo Tampoco hay que preocuparnos Mucho Exactamente Ese botón Más que nada Es para Liberar el freno de mano Más que nada Si De hecho Hay uno que se llama Fatality AMV Y una XD Creo que es de sonrisa Chidos Sus Nicos Dice Hola Otra pregunta Para programa de mitos Es cierto Que si se doble El cigüeñal Y se repara En una rectificadora Queda tocado Y se puede reventar En cualquier momento O sea Lógicamente Ya está tocado Obviamente Si Depende de la reparación Depende de que tanto Se haya torcido Si a mi me preguntas Si se tuerce un cigüeñal Hay que cambiarlo Si Si se pueden reparar Si la torcedura Son Apenas milésimas De diferencia Este En la oscilación Que va a dar Etcétera Si se puede reparar Que tanto Se haya doblado O que tan Recomendable Esa la reparación Depende de lo que Tanto se haya doblado Insisto Si a mi me preguntas Si se te dobla El cigüeñal Cámbialo Ve a un huesario Consíguelo usado Y te va a salir Más barato Que la reparación Que la rectificación Este Después de que Se Exacto Como se hay que cambiar Metales Y todo eso Entonces no tiene caso Yo no le veo caso Porque pues O sea ¿Cuánto puede durar Un cigüeñal Reparado Después de El rollo es que Te puede durar Toda la vida Te puede durar Un mes Ese es el problema No hay una rectificadora Que yo conozca Aquí en México Que te pueda hacer Un análisis interno Del metal Con ultrasonido Con No vale la pena No vale la pena Cámbialo mejor Si mejor cámbialo Edgar Ibarra Para este Para este Programa ¿Qué tanto Es el daño En la transmisión Automática Cuando cambian De drive A reversa Aún Cuando el carro Este en movimiento Esto ya lo habías Contestado alguna vez Si Bueno La transmisión Obviamente le causas Mucho estrés A los engranes Pero también A las flechas Al diferencial Etcétera Es Obviamente depende Si alcanzaste 10-15 kilómetros Por hora Y metes reversa En muchos carros Ni siquiera te va a dejar El selector Es electrónico Aunque sea una palanca Y no te va a dejar Este O se traba Mecánicamente también Pero Si lo llegas a hacer Este El daño es enorme Depende de la velocidad Y que tan seguido lo hagas Pero pues no lo hagan O sea Tan fácil como frenar Y luego cambiar ¿Qué sucede ahí en los engranajes? O sea Al momento de reversa Está Básicamente Estás 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 haciendo girar Toda la transmisión En un sentido Este Todo el engranaje Y lo vas a Hacer que gire en el otro O sea No se No se Quiebran dientes O cosas Si se pueden quebrar dientes O sea Si hay como Hay una fuerza En contra Si el giro Del engrane Voy a hablar al aire Está hacia la izquierda Porque vas hacia adelante Este Engrana reversa Y el otro lo va a querer hacer Girar hacia la derecha Este Con la fuerza del motor Más el peso del carro Etcétera Lo vas a Reventar O sea Pues se va a Desmadrar todo Si 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 Se desgrana totalmente Ah ok No no hagan eso Y aparte pues como Para que lo harían Si Digo Por ejemplo Yo lo he hecho O yo lo hago De vez en cuando En el Mustang Cuando hemos hecho Me digo Jugar en el autódromo Y eso Este Para hacer un burnout Así rápido Metes reversa Avanzas poquito Te Metes primera Con el clutch puesto El auto va hacia atrás Le das en el acelerón Sueltas el clutch Y es más fácil Que marillanta En un pedacito Muy chiquito Para hacer un burnout Y inmediatamente Pisas freno Para quedarte así Pero en este caso Pero en este caso Creo que Estamos hablando De un estándar Y con transmisión De fierro 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 Y la velocidad Sería muy 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 lento Para que no No hiciera ese juego Sí Aparte que Al desembragar Y pisar clutch Etcétera No estás haciendo Que una parte De la dirección Esté girando De un lado De la transmisión Perdón Esté girando Hacia un lado Y otra Hacia el otro Simplemente Desembragas Y luego Ya embragas Y en el caso De los automáticos Es directamente De uno Hacia otro No, pues no lo hagan No quieren Gastar mucho dinero Han en la torre Sus carros Luis Rey Se llama Tocayo Es cierto Que poner Maicena En la banda De distribución Quita el chillido De cuando se moja O sea Sí O sea Quitas el chillido Pero quitas Que se resbale O sea Sí Es que provocas Que se resbale La maicena Actúa como un lubricante Y aparte Vas a tener Allá en grudo Y a todo Allá en la pinche banda Pero sí O sea Sí le quita el chillido Pero Creo que es más fácil Agarrar Una llave Y un dado Y una matraca Y apretar Y apretar la banda Apretar el tensor Depende del motor Que Ir a la tienda Comprar maicena Maicena Para nuestros amigos De Sudamérica Que nos ven Es fécula de maíz Harina de fécula de maíz Este Finita Así como talco Este Y eso Ponerle la banda Pues es un lubricante Vas a hacer que se patine Que se resbale Puede que no cargue Bien el alternador Puede que no funcione bien La dirección hidráulica El aire acondicionado O De plano Este Que La bomba de Enfriamiento De agua Este también se está patinando Y no esté Fluyendo bien el agua Y se caliente Etcétera Eso sí Vas a quitar el chillido Ah sí Pero mira más fácil Suele el estéreo O no manejes Mira otro de De Juan Juan B V V V V Es mito ¿Verdad? Que traer el tanque Con baja gasolina Te descompone la bomba Sí Perdón Ya estaba haciendo caras Porque ya estaba pensando En otras cosas Es que Han preguntado Y si traes el tanque Menos de la mitad ¿Cuánto vas a Desperdiciar de gasolina Por evaporación? Pues como una cuchara Sopera al mes Pero bueno No era el tema El tema es Si traes el tanque Muy bajo Del nivel de combustible La bomba de gasolina En los autos modernos En casi todos Es eléctrica Y está en el tanque Entonces O donde esté Si esa bomba El tanque Está muy abajo De nivel Y en curvas En piso disparejo Se mueve Y chupa algo de aire Lo que hace Es que revoluciona Muy rápido la bomba Y luego llega Ya la gasolina Y otra vez Se frena Eso Las quema En resumen Las quema Si por eso No es recomendable Traer el tanque Con menos de un cuarto De gasolina Si quieren verse Alarmistas Ok Medio cuarto Es así lo mínimo Que yo les recomendaría Traer Ya cuando les prende El foquito El foquito Está ahí por algo O sea Prende Porque precisamente Ya hay riesgo De daño en el motor En la bomba Órale Sale Si también Es esta Es esta onda De la basura Que trae Que trae Las gasolinas O eso no afecta Tanto También puede llegar A chupar Pero a fin de cuentas Yo le tengo más miedo A que se queme la bomba Que a que se me tape Algún filtro Por basuritas Para eso están los filtros Para eso son Bueno igual Y también Pues no traigan El tanque Pues abajo Hasta Si se quieren ahorrar Esa cucharada Sopera de gasolina Al mes Que se les va a evaporar Este Tráiganlo lo más lleno posible Es lo mismo Es un solo gasto Una vez Llenar el tanque Y estarlo llenando Cada vez que baje A la mitad O algo así Este Reduces evaporación Y Reduces el riesgo De quemar tu bomba Órale Lo voy a empezar a hacer Con la motocicleta Porque yo siempre me acabo De dar casi la gasolina Ah Pero Tu moto no tiene problemas Porque la mayoría De las motos Este No tienen bomba de gasolina O Porque está Es pro gravedad Está el tanque Arriba del motor Hablando de motos Como la tuya Pequeñas Las motos más grandes Si traen bomba de gasolina Etcétera Bueno Entonces No importa yo Puedo seguir de pobre Tony Martínez Y este es Este es El último De estos De aquí De YouTube A ver ¿Se puede arrancar Un coche automático Al empujón? No A menos que tengas Así una pinche Fuerzota Bien cabrona Y lo puedas empujar Como a 60 kilómetros Por hora Pueque Hay unos Hay unos videos ¿No? Donde les amaran Sogas a las llantas Y Sí Pero No creo que tengas La fuerza No 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 Es muy difícil O sea En la teoría Si se podría Porque a fin de cuentas Es vencer La Este Viscosidad Del aceite En las turbinas De la transmisión Para poder mover El motor Bla 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 Pero eso Significa que Tienes que llegar Como a 40 50 60 kilómetros Por hora Y No tiene caso No creo No tiene caso No aparte Aparte creo que Los automáticos Cuando están apagados Ya no se les puede Aparte Los Hablo De más viejones Los modernos Se bloquean O sea Electrónicamente Se bloquean Cuando los pones En parking ¿No? Sí Sí Entonces pues no Bueno Pues esos son Todos los mitos Bueno pues un programa Más de mitos Que se nos fue Que se les va Este Gracias por acompañarnos Tus redes sociales Sí En redes sociales Me pueden encontrar En twitter Como Arroba Sillas Guión bajo GDL Y si ahí ven La foto de mi portada Ahí ven todo lo que tengo De instagram Youtube Este Y facebook Esperen los videos De Luis también Ahí van Ahí van Nos vemos Hasta luego Hasta luego Amigo técnico mecánico automotriz Refaccionario o estudiante De mecánica automotriz ¿Deseas superarte Y mejorar tus conocimientos En las áreas de la reparación Y diagnóstico automotriz? Estamos seguros que sí Por esa razón La confederación nacional de talleres Te invitan para que asistas A la próxima Expo mecánico automotriz Internacional Pachuca En el Tuso Forum De Pachuca Hidalgo Que se ubica en la zona plateada Frente al hotel Camino Real Contaremos con exposición De fabricantes de autopartes Líderes de la industria automotriz Mexicana Exhibición de autos nuevos Y clásicos Más de 85 conferencias Gratuitas impartidas Por reconocidos instructores Cursos internacionales De alta mecánica Y por si esto fuera poco Podrás participar En el festejo Del día del técnico automotriz Que otorgará cena Show cómico Y rifas de regalos No dejes ir La oportunidad De formar parte De este importante Evento automotriz Te invitamos A que visites La página web www.confederaciondetalleres.org.mx Donde encontrarás Los detalles del evento Y podrás realizar Tu preregistro El ingreso es gratuito No faltes La Expo Mecánico Automotriz Internacional Pachuca Te apoyará Para lograr Tu superación Y profesionalismo Gracias por acompañarnos Si te gustó el video Dale like Suscríbete Activa la campanita Compártenos con todos Tus amigos Y si te gusta lo que ves Dale click aquí El ingreso de las notificaciones Para lograr El ingreso de las notificaciones El ingreso de las notificaciones Gracias.